a su gata, póngale el candado llegaron ellos hey, muy buenas noches mi gente, señoras y señores, estamos aquí encendidos en su show, sin vaselina como está el flow no, nítido, 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 lo vi que fue al salón hoy, se peinó y tal buenas noches mi gente, señoras y señores pasé por el Marleni pasé por el Marleni Hairstyle pasé por el Marleni bájenme los volumen ahí a la transmisión del teléfono a la transmisión del teléfono si, si, bájenme bájenme el volumen producción sí, bájenme el volumen ahí, que lo estoy escuchando allá atrás encendido bueno, hasta ahora la transmisión de prueba está Federico, ¿qué hay de nuevo? no, aquí estamos presentes en nuestro show de como usted como invitado, nuestro show de sin, Marcelina Show para darle una calurosa bienvenida en este verano hacia usted, su persona una persona de los medios, una persona que se mueve una persona que brinca y patalea tira pellico y se trica que no, yo lo estoy viendo bien usted, lo estoy viendo bien peinadito bien cambiado bien bonito pero le queremos dar una calurosa bienvenida dejándole saber que mi nombre es HT Federico Instagram Facebook ¿cómo se llama la vaina esa? OnlyFan Snapchat Snapchat HiFi en todas las aquí presentes nosotros queremos darle nuestra calurosa bienvenida a Silvasalina Show y como siempre decimos estamos aquí para darle lo mejor de nosotros y tenemos aquí con con nosotros nuestro invitado si nos puede decir su nombre completo por favor para nuestra audiencia televidente gracias, gracias ¿cómo se llama el programa? Silvasalina Show yo estoy oyendo como un el horno para atrás ¿dónde? sí ¿quién es? no sé ya, yo creo que ya se fue ya, ya se fue cuidado si tú mmm, mmm, mmm me está grabando no, entonces esto se está grabando no, joda claro usted está en un programa internacional desde aquí desde los Nueva York de Nueva York ahí mamá claro agarraron al espérese 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 sí, sí espérese déjeme déjeme eso para ahorita yo quisiera no, no, no yo quiero que usted dé su nombre para que la gente conozca de quién es usted mi, mi, mi nombre fue un daño que me hicieron a mí ¿cómo, cómo así que es un nombre de un daño? ¿cuál es? yo soy un un poco gago un poquito nada más no, no se nota no, ¿quién dijo? se nota una mujer tatúa mi papá puso carlos confesor por el abuelo oh, sí cáceres usted tiene problemas con la C y con la otra letra de la abecedario son tontos todos 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 a veces se me se me complican bueno, pero ya que estamos ese es mi nombre mi nombre sí, bueno el que no copió el nombre Carlos profesor a veces me ahogo este papel va a ser difícil para mí porque en la vida real se me puede quedar esta vaina pero me gusta me gusta por el puede quedar secuelas 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 como el bueno sí, bueno pero háblenle un poco de su lo que no conocemos de su trayectoria en las redes y eso que usted tiene su propio programa eso ¿cómo se llama su programa? si si tú supieras que por la necesidad tuvimos que hacerlo nosotros mismos ¿oh, sí? sí, porque nadie no quería contratalla y le digo bueno vamos a comprar una cámara o micrófone habla misterios de la noticia que los otros no quieren decir esto va a ser un programa difícil sí pero ¿de qué se pasa su programa? el nombre del programa ¿cómo se llama? no te importa espérense pero no me hable así no, el el programa se llama no te importa no te importa ok el programa se llama no te importa parece que donde me hicieron el derrizado me quemaron porque tengo una estoy como la morena que hacen así tiene una convención sí, la morena hacen así para la que tiene tensiones para no arracarse le pica el wii el wii le dicen aquí en Estados Unidos lo que pasa es que en mi otra vida yo no tengo cabello cabello es su otra vida es su vida pasada sí, pero ahora sí, ahora pero parece que se redó un corto con uno y están así están como los perros cuando lo están jalando si miro para acá me jala si miro para acá también me jala pues usted sabe que usted puede hacer como hacía el sol de México que usted le puede hacer así al pelo wow, wow, wow sí, pero si me lo hago para atrás se me va a enredar más créeme déjamelo así está complicado que estos pelos de Minerva son garantizados oh su peinadora la señorita Minerva buena amiga de nosotros ella ella es parte del programa la la iba a demandar porque anda se me salen y de noche me lo trago entonces me doy cuenta a rato después cuando cuando veo los 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 movimientos en la en la cama ah, pues yo creía que usted estaba en otra cosa no, no, no usted decía de mi programa tuve que hacerlo ya que nadie me quería contratar por mi precio entonces su precio o su impedimento del habla que que tú te refieres con eso no, porque yo veo que se le hace un poco difícil con las palabras no, usted no es incapacitado pero lo veo que está cogiendo lucha con algunas palabras pero hay para aquellas personas que nos están viendo ahora mismo queremos saber en el noticiero por favor el noticiero transmite todos los domingos santos a las 11 de la noche una vez al año así que no se lo pierdan todos todos los domingos santos es una vez al año nada más porque no, pero su audiencia es fija como usted entonces si es una tengo que tener alrededor de ocho seguidores ¿cómo? sí, así como me ve ¿familiares? entre deudores y la cámara sí hay tanto ellos sí usted tiene usted tiene todos sus seguidores fijos, fijos, fijos todo lo que usted le debe yo tengo unos unos cojos unos cobradores atrás de mí atrás de mí ya ya repira esto va a estar bueno bueno háblenlo cualquiera vez que te ve cree que me está burlando no, para nada usted es mi invitado del día de hoy de mi programa favorito de semana este programa se transmite semanal los días jueves por eso fue el invitado estrella del día de hoy ey, sí una estrella estrella Eduardo Estrella tremendo hombre sí, ey mi hermano mi hermano serio, coño sí un hombre de carta cabal sí pero entonces háblenos de su programa que se ha transmitido una vez al año ¿qué podemos encontrar en su programa? bueno es un noticiero que aquí decimos que nos da la gana porque total a nosotros nadie yo ya tenemos ocho años en el aire oh sí y tenemos ya tres tres ese view yo mismo entro me veo pero yo sé que es por envidia que lo hacen porque el talento está pero usted sabe que ahora mismo le van a subir los views porque este programa es muy visto ay yo espero que se suscriban al canal sí yo lo que no sé como se llama pero que se suscriban al tuyo o al de Roberto no 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 nosotros le vamos a poner el link en el programa para que las personas vayan a su a su a su plataforma como se le llama ahora y en base a que conozcan su plataforma y vean todas las noticias que tiene para nosotros bueno te lo voy a 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 ay muchos han querido partime el culo el culo ay ay el que el que creo que lo quieren partir para adelante para adelante para cuento me van a decirme que me van a ayudar y que sí que no pero mi 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 me ha engañado todo el mundo me engaña ok déjeme déjeme comunicarme con la producción a ver si me le pueden hacer llegar aunque sea un vaso de agua o una soda o algo yo tengo una es que ya ya se me la llevaron ah pero es que yo sí porque no están dando promoción tápala tápala pero vean que eso parece una cerveza no tápala 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 producción producción ¿y quién le dijo usted que que podía estudiar periodismo? mi ¿su qué? mi padrino ah yo era gracias para salir de mí me pago oh un curso de locución oh ¿su padrino le pagó un curso de locución? sí cuando yo tenía nueve años para que yo no saliera más más ¿más qué? malcriado me pagó el curso y de ahí me hice profesional en el área ¿y cuánto te le debe a ese curso todavía? yo le 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 pagué con güe ¿con qué? con 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 ahí ahí bien ahí bien gracias y nunca ha dicho nada malo de mí gracias 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 donde quiera que esté usted sabe que ese 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 que usted me dio siempre lo llevo aquí en mi corazón oh pero vamos a entrar un poquito más a lo personal usted usted se ve que es una persona de 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 buenos modales de buenos principios gracias gracias no se lambón que yo no tengo nada no pero yo yo le puse yo le puse ve acá pero este programa se está transmitiendo en vivo y la gente tiene que conocer usted y que una canción que es así te la canta no 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 gracias no 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 es rapidito ok déjale este este programa en vivo déjalo ahí mejor sí no vamos a dejarlo queríamos saber de su vida personal a ver si usted es casado o tiene hijos y cosas eh sí yo fui yo fui hubié casado muchos años sí pero ya no ya no aguanté el fu 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 fuerte porque decidí no aguantó usted o no aguantó ella no se sabe que ya aguantaba más yo pues yo por por seguí mi carrera yo porque lo mío es periodismo una raja tabla exacto usted a la llave que yo no conseguía trabajo le dio el 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 cuarto atrás una una sobrina de ella y me sacó de la casa oh ok porque bueno puede decir que 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 dios mío esto se va a poner bueno eh estaba adquiriendo mayores beneficios de la renta del del cuarto si ella le daba el cuarto de atrás a la sobrina donde yo dormía y después me sacó de ahí por entonces ok ya que usted no es casado lo acaba de afirmar yo más yo más yo más ¿qué? mango de vez en cuando y y cómo usted hace entonces para enamorar a una fémina para 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 que una fémina se fije en usted ¿cuáles son los procedimientos? ¿cuál es el sex appeal? el sex appeal suyo para para enamorar a una mujer bueno lo lo primero es el el lésico el hombre que no sabe hablar jodido usted usted amplio en eso usted tiene mucha vasta experiencia entonces en el léxico de enamorar a una mujer si si yo hablo mucho para que me den el tojo el tojo ¿para qué? ¿para que le den el qué? ay ¿eh? ¿dónde yo? que usted habla que usted habla mucho para que le den el ¿el qué? no que que me den la próxima pregunta ay Dios mío yo antes no me me enamoraba mucho no eso veo eso veo ¿qué pasó? ¿se le hacía difícil? uy ¿y ahí de quién había que ya amarla por teléfono uno llamando una tarjeta de 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 doscientos pues eso la gastaba yo es decir ahí más 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 algo está ahí me cortaban pero se le hace más fácil ahora la tarjeta tecnológica y tal los textos y eso ahora con con whatsapp yo le puedo ver los los ¿de qué? con whatsapp yo le puedo ver todo a la mujer le veo los los estados me mandan fotos de del ¿de qué? del cuerpo antes de enamorarla para uno si está gorda o si está flaca así oh y entonces ok así que dice eso entonces ¿qué tipo de mujer le gusta a usted? porque usted tiene ya usted tiene voz de lo que usted valga la redundancia sí muchas gracias a mí y lo que me falta es coordinación manejo y y un inversionista casi nada usted no le falta y y un poquito de talento no pero claro pero háblenlo háblenlo ¿cómo cómo le gusta a las mujeres? porque tenemos muchas féminas aquí en el programa que están interesadas en buscar principalmente si a usted le gustaría viajar acá a los estados unidos tenemos a los estados unidos ajá ahí sí el problema es tenemos muchas féminas que le interesaría conocer un talento como el suyo ¿cómo le gusta a la mujer? para que ella sepa más o menos desde el momento como este aunque aunque esté soltero es lo que aparezca usted 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 como la pintraja usted no 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 tengo yo usted tengo mucho que no que no que no que no que no Dios mío producción denle por el espacio que no estoy con una con una con una persona en serio oh yo creo que era del otro sexo todo lo mío es nada más salí ¿me qué? mantener algo superficial y se fue después bueno ya saltando el tema de las mujeres queremos queremos hacer una cosa una pregunta tipo personal de base a su carrera aparte del periodismo que ya usted lo dijo que se maneja y es su fuerte y es como usted se maneja y hace su dinero y tiene su promotor y tiene toda la cosa ¿qué otro tipo de cosas usted yo también también vendo drones ¿qué? yo vendo drones por internet si cualquier cosa que tú quieras un drone yo lo compro en China y lo vendo para la ¿usted vende al Paul Mayor entonces los drones yo vendo drones mucho tiempo vendiendo drones ¿usted me podría hacer el favor de cuando usted tenga una opinión así de ese de ese ámbito usted no lo tiene escrito y aunque sea para que me lo ponga por adelantado para que no me cierre en el programa no no mi 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 ¿qué? mientras temo como profesional no no por eso digo que yo soy una G gente muy muy media y me pesan mucho los 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 ¿qué pasó? ¿qué le pasó? tú vayas quedame aire este personaje me lo estoy cogiendo muy muy en serio eso veo eso veo que gente se me está quedando así aire fácilmente se me va se me va ahí bueno ok ya que sabemos que usted es un un ¿cómo se diría? un negociante es una persona un popo un empresario un empresario un mini empresario en serio un empresario un prime desbaratado así con el con el con el con el con el cuento de que no trabajo me pasa la vida entera así ya que es un empresario prime usted pertenece o es partícipe de algún partido político porque lo se sabe se sabe no no se ha firmado tampoco se ha dicho ni tampoco nadie tiene pruebas de que la mayoría de comunicadores de ¿cómo le diría? personas del medio pertenecen a partido político que escoge una una clara ¿una qué? no gracias no 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 yo de los de qué no 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 si usted supiera que yo estoy bien oye tú tú me lo más tú me lo más hey hey cuidado no me falta respeto hey me lo más le decís con cualquiera si tú tienes vergüenza yo te doy clase ¿de? pero ¿de qué? de los ¿de qué? ah de los dicción dicción también presencia sí bueno yo soy egresado de la escuela vocacional de la yaya de Aswa de la yaya de Aswa ok me me hice periodista por 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 un curso audiovisual por un curso audiovisual sí pero ok pero pero confírmeme usted pertenece a un partido político como el PLD como se anda rumorando por ahí que se dijo en las redes que usted pertenece al partido del PLD le di duro le di duro le saqué le saqué el aire ahora na nadie de PLD ahora na que no nadie porque no si es un partido estable con muchos años ya en el poder duró 16 años no pero el presidente Danilo ese más ese más cuidado cuidado que está hablando de usted presidente ese más agradecido de porque el pueblo lo eligió como su hijo porque es un hijo de hey cuidado un hijo de pueblo humilde ahora no quiere saber pueblo que no quiere saber acuérdese que dice que él es sanjuanero si él dice los pobres no somos la paga es que no tienen de donde pagar y que usted cree de le voy a meter una pregunta dentro de toda la que usted como del partido político ¿qué opinan usted de esa de de algo que se dice coloquialmente dentro de los del público que dicen que el presidente el expresidente Danilo Medina Danilo Medina como se le reconoce no hizo nada por su pueblo sanjuan no no pa a eso tiene el otro el ¿qué otro? el lavasaco de el gato Feli él no tenía que no hace nada no, sí no tenía un peso ninguno ahora bueno él el pesca le va a romper le va a romper la ¿le va a romper qué? le va a romper la naranja todito le engajo a todo bueno siguiendo el tren de la política una de las noticias que está otro más otro más maldito no no usted es periodista usted se nutre déjame decirte algo déjame te voy a lo que usted me dice algo déjame prender esto yo sé que usted va a tomar ¿qué es eso? ¿qué es eso? eso le llama aquí cigarro feliz cigarro feliz eso es de lo que fuma el gato feliz exactamente de lo que fuma el gato feliz tú sabes que yo una vez pertenecía al al comité político del de el ld hace como ah pues usted pertenecía al pld hace treinta y cuatro años cuando juan bueno el exigido y estoy estoy asustado ahora ¿usted cree que lo van a investigar? es que es acto que se le están tirando acto acto esta redada esta redada que te dicen que los partícipes del pld están durmiendo con ropa ahora mira mira antes de anoche me tocaron la la puerta y y yo me yo ¿usted qué? yo me me cansé de decir ¿quién es? ¿quién es? y yo juraba por los por los por los dientes de adelante que era que era la gente del peca ahora están todos asustados ay Dios mío ay espérense denme un segundo que ahora mismo me están llegando unas a unas preguntas aquí en el website de nosotros de Sin Barcelona Show que dicen que que nos den su opinión en base a a un diputado que se fue que vino bueno porque estamos aquí en los Estados Unidos que vino acá a los Estados Unidos y le echaron mano usted que está nutrido de la noticia y es una persona de los medios ¿cuál es su opinión en base a eso? bueno ese caballero salió dando unas declaraciones como en 32 canales cuando estaba en campaña que Dios que la familia que los valores y ahora le han echado el guante pero yo yo te tengo un resumen semanal que yo hago que nunca lo saco y aproveché como me dijiste que un canal que se ve si se ve muy visto muy visto traje un material para que lo ponga en tu canal a ver si si nos ayuda con la con la promoción del 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 programa no pero claro que si eso lo tenemos ahí en que para inmediatamente usted nos da el permiso porque primero tiene que darnos los permisos para que usted no nos bloquee la página tenemos que tener los permisos déjame presentarme señores mi nombre es el todo el todo el todo el todo los comentadores y los presentadores próximamente anima animador y este es un contenido que le traje para ustedes ok vamos para mandarlo a investigar por otra parte nuestro presidente Luis Abenader hará una rendición de su mandato durante los nueve meses ahora todo de publicidad Abenader no no venga con con cuento que nada cambiaba aquí y todo 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 policía y igual o hospitales igual educación igual la salud igual entonces no venga tú a decir ahora para hablar de 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 casos de corrupción que eso son de tú señora herman camacho y berenice así que no 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 venga con estadística que no hemos visto el cambio y los compañeros están esperando su su nombramiento y no llega esperamos que cuando cuando vayas a hablar hable de de Kimberly que pasó con Kimberly la institución del administrador de la lotería a ver si tenía que ver o no también lo de el diputado de Santiago es lo lo que queremos que tú hable no venga a envolver el yo yo hablamos de estadística y de números eso estamos altos ok hay una 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 lili lili lista de funcionarios del del papa pasado gobierno que du 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 vestido porque saben que le van a partir su 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 naranja le van a partir la naranja engajo y yendo al al mamá mamá malvado de del vico hijo de hijo de pueblo un pueblo pobre y ahora se hace el que no 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 conoce al 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 pueblo danilo el pueblo votó por ti tú eres hijo de pueblo también en otras noticias nacionales la la Miss República Dominicana calienta las redes con una foto media en cuera mija haberlo dicho antes que tú estabas tan buena ya ya no 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 hay tiempo para apoyarte apoyarte a menos que esté buscando un un patrocinador para esos cuartos que se invirtió en ti pero ya 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 no no hay vuelta atrás no no te ponga a encuadernos ahora en redes ok y y mientras tanto una pregunta del público que casualidad que ahora todos los numerólogos de santo domingo ahora ninguno aparecen hay que tener cuidado con maestro maestro y un palé de numerólogos numerólogos más ok mientras el diputado en santiago mamá 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 más votado de de la ciudad de corazón le echan mano eh los gringos le 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 está le está acá 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 ahora se está acá 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 cantando más que el el mayor girón y y y y lo mismo con con guitarra que con violín esa gente no 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 negocian te van a te van a te van a a a a a a a a partir el cu el cu el cu el cu el cuento que tú que tú vende inmuebles eso no te lo van a a creer tú lo sabes mientras en las noticias internacionales la diva de de del bron Jennifer López le daban a a a a a a y y y ve 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 le le ta le le ta dando por por el por el por el por el por el por el anillo que 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 le 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 regaló lo le está dando uno más caro y también ese senado de la república ese 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 grupo de asa de asa 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 asambleístas dicen que no 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 nos saben de 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 sus integrantes y quien busca la aldea sí, sí, dile que sí mete un dedo ahí a ver si la cotorrita no está ahí ustedes saben desde un principio ahí quién camina y cómo camina y desde dónde tiene todo su cuarto también en las noticias internacionales nuestros hermanos venezolanos agradecen a los dominicanos por la gran acogida que le damos yo quiero estar ahí las acogidas que le damos no importa el género es que nosotros somos una gente buena y más con tanta venezolana con esas tentadoras formas de negociar que tienen ellas nos encanta su manera de negociar felicidades y siempre estaremos para ustedes pasamos rápidamente a los de deporte mi hijo Albert Pujol Albert Pujol mi hijo vete a disfrutar eso millones como 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 pero pero no 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 te te ponga a a coger a coger a coger cuarto de eso para para sin sin para sin para sinvergüencería ok no nada para sinvergüencería pon tu tu negocio y vete para para una playa para arracar 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 de los oídos con una pluma ok este ha sido todo por hoy espero que le haya gustado y el próximo sección este fue confesor cáceres ok no nada para sinvergüencería pon tu tu negocio y vete para para una playa arracar 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 de los oídos con una pluma ok esto ha sido todo por hoy espero que le haya gustado y el próximo sección no tremenda tremenda tremendísima tremendísima su forma de comunicar tremendísima su participación yo le doy una ovación de pies me encanta su forma única su forma única no me paro porque estoy no tengo nada está corto está corto está corto abajo el no no espérense que son cosas que hay un par de gente aquí de él la emisora que me están llamando déjame tú me permites saludarlo de aquí claro que el siguiente programa es suyo usted es el invitado pero gracias por aquí Raquel Polanco tremenda muchacha mi hermana de corazón son muchos saludos por favor antes paciencia francesco miguel activo michael tinio salud hermano Polanco dices Polanco y que se ha pegado con cinta que están mi hija tú sabes que el tributario y el abogado sin trabajo igual con este saco era de mi hermano cuando lo enterraron y al otro día lo quité aquí lo estoy usando tengo también la gente de WEPA gráfic también mío 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 duro duro que son ellos WEPA gráfic María Lucía y Enrique Rodríguez Edison bueno eso duro besos lo queremos pila lo queremos pila Placidapay dice para darle un abrazo desde aquí a mi hermana Placidapay que siempre está activa en el programa mándale un beso espérese cuida el cuadro de la vida que tiene que tiene Placidapay mándamelo un beso mándamelo un beso a Placidapay por favor Placidapay este más 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 un beso Raquel Polanco que es que de que color de pelo en tinte este 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 color esto es como cucaracha parece escarle siempre apoyando siempre al comunicador dice que me está nos estamos quedando con todo todo lo que yo quisiera tener todo Ramón Espinal mínimo son primos todos dice Ramón Espinal Ramón mi hermano te veo hey Ramón Espinal 30 30 30 mi hermano 30 30 ya ya te tengo las cosas preparadas la pomada me pidió una una pomada para atrás para una para una para una una sobrina de él que tiene un peladito yo se la llevo también tenemos a Carlos Hernández Matica de mi hermano gracias por sintonía David Tavera también está en sintonía porque cuando yo leo gagueo un poquito menos porque si seguimos aquí vamos a terminar a las si no por favor por favor mi hermano a a William Abreu también desde Santiago Noris también está me gustaría saber dónde se arregla el cabello esto me lo hizo Isaura Isaura bueno allá en New Jersey y el tinte me lo dio Marleni Hairstyle hey Marleni Hairstyle es una de nuestras patrocinadoras Ramón Rubio dice que pero te pagan bien no te sacó el mío Andreina Britton mi primaza Noris como que fuiste como que te fuiste y quien yo soy Noris bebete la patilla que no estoy siguiendo esa pregunta Matica de Gia Alin Somora ese también de los buenos a los galleros también un saludo enorme los galleros Alin Somora el que tiene el que ah que tengo un hijo amado moncito también está con nosotros también Jaez Rodríguez gracias gracias yo sabía que esto iba a valer mucho la pena yo le dije es de un programa visto para ir mejorando nuestra programación nuestro audio nuestros seguidores Federico de conducción del programa y pronunciación conmigo viene de noche yo aquí se lo cuidado 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 viene de matarle la cuenta dice Willan Abreu también le tengo la fórmula para realizar el deporte de la pesca con tabaco eh 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 cuidado 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 huela para eso no 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 nada Jaez Rodríguez dice vendiendo dro eh cuidado tú también vendiendo dro dro igual que yo ese negocio es bueno el negocio es bueno ahora Santo Domingo van a poner cámara van a pasar como lo como lo teleférico de Villa Meya que cuando inauguraron se vendieron toda la planche sin en la ferretería porque por ahí no había un baño con techo y pasaba la gente y le decía hey arriba vecina entonces suyo la mujer con 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 la con la con la cre con la cre eh cuidado cuidado eh cuidado cuidado con la creencia de que no lo estaban viendo también tenemos Ramos Ruyo pregúntale a a no te importa cómo que fue cómo le fue su primer viaje a Montgomery hey moncito está con nosotros en la producción el fuego y todavía faltan hey me alegro que estén todos ahí de Leonel es del PLD dice abre William aquí también tenemos Scarlett Scarlett dice tengo una hora acá y viendo el programa mi amor cuando tú pongas el programa grábalo y ponlo en ah rápida en YouTube y es más fácil es más fácil para entenderlo si postamos voy a buscar un traducto todo por de Google mira es gracias cuidado cuidado que son nuestros son nuestros televidentes asamos plátanos en la tardecita voy a pasar dice Nori Nori María prima este programa está del caca hey aquí saludos a todos gracias por la sintonía ht federico eso soy yo eso soy yo y como que tú estás aquí aquí y aquí ah pero venga yo le muestro todo el equipo que tengo yo aquí trabajando yo tengo más de 17 gente aquí en producción solamente yo tengo una aquí miendo pero este noticiero es más largo que una semana santa Jael vete tú para ti y vete de ahí si no tienes nada que hacer gracias señores de verdad gracias continuamos con la entrevista de Federico Federico tengo 10 minutos más para ti tengo ok bueno gracias a Dios es que me estoy me estoy alzando tiene calor tiene calor y los pelos me están jalando cuando me quites entonces me vayan los pocos que me quedan bueno bueno volviendo al programa habitual y al cronograma del programa nos envían por aquí nuestros televidentes una pregunta básica una pregunta como que dice de usted de análisis para que usted nos diga y nos demuestre su facilidad de comunicador y su sapiencia como comunicador y su extremismo como persona de los medios dicen aquí textualmente textualmente dice es usted partícipe de que antes de que un ciudadano optar por un puesto pase por un proceso de investigación y demuestre de donde viene su fortuna ya hablo que pregunta bótese 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 ahí primero que quiero saber si esa pregunta la mando Ramón Alba esas son las preguntas de él bótese ahí aquí todo el mundo sabe cuando un político es corrupto antes de empezar porque se lo ven en unos vehículos granditos ¿qué pasó? no me haga tanto énfasis en el final de la palabra por favor ok ok pues si uno ve 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 veteranos que son son corruptísimos y llegan a la a la política con la con la los millones sucios para limpiarlo ahí pero tú sabes que eso aquí nunca va a pasar aquí no va a investigar a nadie la política cuando quieren gente para ganar vengan todos entren todos como dijo a Burkett entre todos con con esa con ese pico que tenía ese día los políticos aquí son todos igualitos y en campaña que se sabe que la mayoría de esos cuartos viene de dinero sucio ok bueno esa es su opinión personal su opinión personal pero ya que estamos en las noticias actuales y todo lo que está pasando ahora mismo en el medio de la televisión eh usted no ha sido llamado para la la nueva camada de presentadores que se solicitó para esa tan vista y tan grande audiencia que tiene la lotería nacional no fue llamado usted como presentador de esos números dígame dígame que me interesa su opinión me interesa oiga me interesa su opinión los primeros que no 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 me han llamado y no no me interesa ahora ahora si se me han llamado o año o año o año cuando era yo este programa no tuviera la no pero pero juro que no son periodistas que no están a mi a mi a mi nivel porque Michael Michael Miguel dime perdido hey pero no pero buscar los presentadores de alta alcoolia y de mucha y de mucha televidencia ellos ellos son los que van a agarrarme la hey cuidado cuidado los bolos iba a decir los bolos el 13 son ellos bueno entonces ya que usted trabaja dentro del el área televisiva y ha sido tan reconocido en su trabajo ha pertenecido a otro tipo de canal se le conoce de otro tipo de canal televisivo ha sido participante de otro tipo de radio estación si tenemos una más experiencia en el área de la emisora trabajé siete años para radio asua radio ahí quien lo oye los burros 1940 al 1947 siete años ahí trabajaba una hora diaria de cuatro de la mañana a cinco todos los días le dieron el programa matutino eso era un lleno muchachos un silencio entonces ponía las canciones y me daba para llamar lo único que usted tiene que hablar enciendo un paréntesis dentro de la pregunta que ya le formule usted que trabajaba esa hora como se picaba esa hora no entraba llamadas de féminas cosas así interesantes se picaba se picaba se picaba se picaba yo picaba bien porque mira yo era el DJ el que ponía los discos el que atendía la cabina y el que le echaba la comida comía a los perros yo creo que ah pero usted 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 era un multiuso a mí me tiran para eso para para mí yo lo que hacía era que cuidaba el emisor yo no creo que yo trabajaba ahí pero ok tengo más gente por otro lado que me está también hablando ¿qué le dice? a volver loco dice uno aquí da pena que el programa sea una hora pero que es lo que tú quieres Enrique azaroso yo voy yo voy forzado yo estoy yo no aguanto dice que este personaje va forzado Germania desde Santiago mi amor Moreno también Rafael Moreno uno de los piches duro Antonia está con nosotros Majin Bu la comadre Fiadelli Vladimir también está con nosotros y Noé también de Puerto Lua que están saliendo ya estoy asustado pero bueno dentro de su programa de Azoa ¿quiénes hacían las presentaciones? allá la dama caballero desde ese programa están están escuchados el tablazo desde Azoa no porque me me están diciendo que desde Azoa que escuchaba su programa que están preguntando de su presentación oye como se llama el programa las madrugadas con profesor yo lo decía una ¿cómo? pero usted lo tenía grabado ese era mi momento de brilla yo lo decía a las cuatro y trece de la noche y todo el mundo me decía hey te oí en radio anoche tú no duermes pero yo tenía un guachimán que me que me que me escuchaba así un guachimán que era fijo con usted sí pero él no trabajaba de noche me decía que me escuchaba él vivía al lado de mi casa y me decía yo siempre estoy atento a tu trabajo de noche yo no sé si era que me escuchaba para atendérmela para agarrar a mi mujer y para y para y para y para ¿qué? agarrar a su mujer y para qué y para qué de noche de la frente de mi casa me decía yo escucho tu programa siempre y me cuidaba a la mujer hay personas que están diciendo aquí por el chat que me dicen así mismo que no haga una demostración de cómo te entraba el programa su presentación del programa ¿cómo era? mi presentación sí del tormento ¿cómo entraba su presentación? no porque en aquel momento yo no era el toto el toto el que el toto el tormento no allá yo era ¿qué era usted? una voz suave mijo a veces me dejan el micrófono apagado yo pensaba que era aprendido era mentira no yo era guachimán ¿cómo cómo ¿cómo su presentación de su programa que se escucha una vez al año? ¿cómo entra su programa? ¿cómo le dice usted a su programa el tormento? yo le digo que sí yo soy el toto el toto el toto el toto el toto tormento de los periodistas mi nombre es profesor Cáceres y esto es no te importa viste que ¿qué? hey pero duro yo quisiera saber déjame hacer una pregunta usted aguantaría llamadas del público para ver si el público quiere expresar sus opiniones en base a su presentación y a su carrera usted aguantaría vamos a ver a ver que nos llame uno del público a ver si me vienen con disparate le cierro bueno denle el número denle el número al público para que el público sepa el número que tengo aquí en cabina es el 347 341 4619 ¿otra vez? va abusador espérese que tiene que repetirlo porque usted lo dice muy rápido acuérdese que esto es radio 347 741 4619 eso no pueden enviar sus notas de voz por whatsapp a ese número y también cogemos donaciones espérese ya va a empezar a pedir usted cuando el programa hay que ayudar uno con otro ¿cómo así? pero espérese denuncia primero hay que al público hay que introducir hay que dejarse conocer y después uno le pide uno no se puede vamos a ver quién está en línea vamos a ver quién está en línea por favor en un momento tú puedes seguir hablando mentira mía que yo no estoy viendo nada bueno siguiendo con la programación nos pueden nos pueden escuchar y nos pueden ver y nos pueden hacer su videollamada bueno videollamada nos va a tomar su nombre no usted no cuenta me da llamada me gastaron le gastaron ¿qué? a qué tico pero y y el dinero que yo le mandé para el paquetico para el programa ¿qué? 500 pesos dominicanos usted lo gastó en una no me lo ahorré para alquiler de la cabina ¿cuál cabina? si es en su casa uno dice así el tiempo para poder pedir para poder pedir siempre ponte adelante en lo que en lo que entra la llamada tengo una una noticia en desarrollo que te la voy a déjeme déjeme la noticia el PEPCA realiza 18 allanamientos en forma simultánea se tiraron en 18 locaciones buscando los Cherokee efectivos joyas que faltan en las declaraciones del grupo de ladrones que están pero usted tiene usted tiene cosas fidedignas en eso usted tiene pruebas fidedignas en eso me dicen aquí que repita el número que repita el número para que la persona llame aquí tengo una llamadita vamos a ver vamos a ver te voy a poner en el speaker porque es de lejos hello buenas hello oh oh ¿cómo te sientes William? yo me siento agotado bien bien hijo esto maldito qué alegría qué alegría escucharte ¿cómo estás por ahí? ¡Házaro! ¿La Prodón? ¿Esa no es la patilla? Esa es la patilla para Lacho para Lacho para Lacho y para otras cosas no me digan que a la gente de Santiago se le está saliendo el relleno si cual es William usted coge y hace como si fuera a marcar el tabaco tira el tabaco al lago y se lo tira deja que el tabaco se hunda cuando el tabaco se hunde los peces marcan tabaco en los últimos minutos esa noticia cuando ellos salen usted coge un palo de cova William 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 que clase de paciente usted está consumiendo esa es mejor la de pecar la de o yo ya tú escuchaste si no pero pregúntame a él que clase de paciente está consumiendo el mismo tabaco que él está hablando el mismo tabaco William yo voy a hacer una otra fórmula para matar las moscas cuidado cuidado que son nuestros oyentes cuidado que son nuestros oyentes un hilo de pecar y le gusta mantequilla y cuando las moscas se vayan a agarrar se van a rebalar y se van a caer ya tú sabes mi hermano te quiero mucho repítame repítame el número a las personas a todos mi gente 347 741 4619 vamos a ver dice aquí eh ay mi madre le pusieron un mensaje ahí no no aquí no hay nada aquí no van a dar que lleve cena que eso pero ¿quién le está decrimiendo a usted que lleve cena? pero del dinero que le quedó que le mandamos para la recarga ¿qué pasó? y de dónde y trae trae pan trae pan ah no eso nunca puede faltar en una casa mujer mujer el carajo yo salgo a conquistar el mundo y tú me dices a mí que traiga pan Federico eh otras noticias en desarrollo las amantes de los funcionarios están y cuidado espérese 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 ahora ese pedazo ese pedazo que yo leí ahora pasa el diablo a yo leí otra vez espérese 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 que tenemos un grupo de personas colaboradoras del programa que puede ser afectado perdón a la chap 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 de 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 político a los a los a los a todos los que cuidado no no a los que van coger gracias conmigo nos vamos atrás un poquito más ok ya estamos terminando continúo con las noticias en desarrollo dele las amantes de las las chap piadoras amantes de los funcionarios están cantando más que girón ella dice allí tiene una allí tiene una le sacaron gispetas y bicicletas y ahora lo están tirando para adelante y por último última noticia y con esta creo que nos vamos porque ya me están haciendo señas producción aquí de que parece que está acabando la pila a saludar de él Federico agárrate que este es fuerte cuidado 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 señores aunque sean noticias de confesor cáceres pónganle ojo hay una industria de procesadora de piña a un nivel de exportación internacional que está dentro de los bienes que no se reportaron en el caso de los funcionarios se habla de que si la la granja madre tierra era grande la industria de piña es cinco veces más grande así que todas esas piñas el ministerio público está por incautarla y contarla y una por una metérsela por el cuidado cuidado cumplimiento y activos en el expediente muchas gracias damas y caballeros ha sido todo por hoy de mi parte ha sido un placer gracias por el apoyo y un alivio y un alivio gracias entren al canal suscríbanse ayuden a Federico a Roberto denle like compartan y gracias gracias por el apoyo esto lo hacemos para ustedes espero que Dios me lo bendiga mucho nos vemos la próxima semana Federico despide tu gente muchísimas gracias a todas las personas que tuvieron el día de hoy en esta conexión les agradezco les agradezco enormemente por su apoyo por su por su paciencia principal ante todo dentro de nuestro invitado el día de hoy que al al sol de hoy voy a tener que mandarle aunque sea una recarga más para volverlo a traer a nuestro programa recuerden me llamo HT Federico Instagram Facebook y en toda la plataforma como TikTok OnlyFan y todas aquellas que puedan encontrar le queremos mucho y siempre estamos aquí para darle lo mejor de nosotros lo queremos mucho muchísimas gracias a nuestro periodista de terreno número uno gracias también a nuestra producción Dios Dios te pronuncias los controles en 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 Antonieta Y el paseo fue nuestro Como siempre Pórtese bien Edúquese lo más que pueda